De esta manera le damos entonces el inicio de la atención al primero de los casos. Y el tema que nos envían es el tema relacionado con los límites entre las áreas comunes y los puestos de estacionamiento. Este es un solicitante que presidió y eligió mantenerse anónimo y es su derecho. Y la pregunta que él nos hace es ¿cuáles son los límites en la utilización del puesto de estacionamiento? Y él nos explica brevemente que en el edificio donde vive un vecino tomó gran parte de las áreas comunes como parte de su propio puesto. Hizo así como una ampliación y además de eso lo techó, lo cerró y en este momento es un inmenso depósito que se encuentra ubicado justo al lado del cuarto de bombas. Y hubo un accidente en el fin de semana con un tanque que se desbordó y por supuesto hubo la necesidad de pedirle al vecino que retirara el material y la cantidad de cosas que en este momento tiene como una suerte de depósito. La pregunta que él hace concreta es ¿qué hacer? ¿Cómo retrotraer otra vez esta situación al área común o a la situación inicial? Fíjate que el punto es interesante porque él está utilizando primero su estacionamiento que le corresponde como una extensión del derecho de propiedad, pero el tema es que lo amplió, utilizó más allá de lo que le correspondía. Cada documento de propiedad tiene una descripción, debería tener una descripción muy concreta de los metros cuadrados, de lo que significa el estacionamiento, porque justamente eso es lo que va a decir cuáles son los límites. Y además de eso el uso, el uso del puesto de estacionamiento no puede ser variado, no puede ser modificado en forma permanente. Entonces si nos indica que colocó techo, cercó y lo convirtió en una suerte de depósito maletero, indudablemente que desvirtuó el uso para el cual se le había dado. ¿Cómo retrotraer la situación a la forma original? Bueno, la primera es la conversación. Vamos a hablar contigo, que eres el mago de las conversaciones. ¿Cómo plantearíamos a un vecino esta situación? Sí, en este caso, Tibaire, bueno, la conversación tiene, podemos ir preparados a esa conversación con varios escenarios, ¿no? Si el vecino es receptivo inicialmente a, bueno, a esta suerte de reclamo, vamos a poner en orden las cosas, vamos a retomar la buena marcha del edificio y el cumplimiento de las normas. Y además es un tema de sentido común, es una propiedad común y nadie puede apropiársela. Allí sería un, bueno, ese es el escenario más deseado, ¿no? Pero cuando, mi experiencia me dice, Tibaire, que cuando ocurren este tipo de procesos de apropiación de un área común, hay una personalidad, hay una indisposición a cumplir las normas y a beneficiarse de los bienes comunes. Y ahí muy probablemente, yo fuese los vecinos de la Junta o este vecino que nos está consultando, yo antes ya hubiera averiguado a qué instancias en el municipio en el que él viva yo podría acudir, si bien es un juez de paz, una oficina de atención al ciudadano, la policía comunal, o en un caso incluso, porque aquí es una apropiación indebida de una propiedad también, la fiscalía. O sea, ¿cuáles son los recursos con los que yo voy a contar si en esa conversación inicial, que puede ser muy grata, pero que hay una negativa por parte del vecino a respetar los límites de su propiedad? Mi gran consejo sería ese, o sea, ir ya listos para que el siguiente paso sea casi inmediato en caso de que el vecino no acepte esta solicitud que debe plantearse, Tibaire, en los mejores términos, sin un tono amenazante, sin mencionar directamente la posibilidad de ir a un juez de paz o a la fiscalía, porque eso puede ser tomado así como, ah, bueno, tú me estás intentando amedrentar. No, hacerlo en los mejores términos, incluso la conversación no tiene que ser dada por los miembros de la Junta. Yo buscaría cuáles son los dos o tres vecinos o vecinas más cercanos a este copropietario para que la conversación carezca de barreras o de posiciones tomadas y que ese vecino se sienta en la comodidad, bueno, de plantearle sus necesidades, decir, bueno, sí, yo no he actuado bien, pero es que yo estoy en este negocio y necesito tener un depósito, porque ahí se puede buscar una opción para ayudarlo a él sin que sea violatoria de la ley. Esa sería la recomendación, Tibaire. Claro, y si esa... Son las nueve de la mañana, treinta y dos minutos. Están ustedes en sintonía del programa MiCondominio.com en la radio. Hemos tenido una pequeña interrupción en la comunicación con Tibaire Altuve. Estamos atendiendo, pues, este caso del... Pues, su decisión es ordenarle al propietario... Ajá. Nada, darle cumplimiento y hacer cumplir esa orden que dé el tribunal, inclusive por la vía... Él le da una oportunidad de cumplimiento voluntario, sino por la vía forzosa. Claro. Que sería retirar el techo y retirar eso de ahí. Ahí esas son las dos alternativas. Esta es la respuesta al caso, y el primer caso que tenemos en la mañana de hoy. Música. Música. Música.